En otras noticias, atención a todos los conductores, pónganse esos cinturones de seguridad, no mandes mensajes de textos, no acelere y mantenga a los niños propiamente asegurados en sus asientos de seguridad cuando viajan con usted en el coche. Roxy de la Torre se encuentra con nosotros en los estudios y nos cuenta por qué. Así es, Sandra, agencias del orden en Oregon están realizando un operativo de seguridad a nivel estatal que irá hasta el 24 de febrero. Y de todo lo mencionado, este se está enfocando principalmente en la seguridad de los niños, revisando que ellos estén abrochados apropiadamente en sus asientos de seguridad cuando viajan en los coches. Accidentes automovilísticos continúan siendo la causa principal de la muerte de niños de 1 a 12 años de edad. Por esto, el oficial José Cortés nos dice por qué es vital mantener a los niños seguros dentro de un vehículo. La estatística es muy alta y entonces lo que tratamos de prevenir es de proteger a los niños, porque ellos no se pueden proteger de ellos mismos. Entonces nosotros como adultos tenemos que saber cómo utilizar los asientos de seguridad cuando están en el vehículo. Y es que asientos de seguridad para niños reducen el riesgo de fatalidades en infantes menores de un año en un 71% y para niños de 1 a 4 años en un 54%. Por esto, es muy importante que estas sillas estén instaladas apropiadamente en los vehículos. Como padres, como hispanos, nosotros tenemos que saber el sillón de seguridad que necesitan dependiendo en su edad y en su... la estatura y cuánto pesa. Por esto, el oficial Cortés nos dio estas recomendaciones que son muy importantes para tomar en cuenta. Recién nacidos a un año tienen que sentarlos atrás, en el asiento de atrás. El asiento tiene que estar viendo para atrás. Alguien que ya tenga 40 libras tiene que usar este asiento de seguridad, pero ellos pueden estar viendo para enfrente. Un niño de 8, mayor de 8 años a 9 años o que pesa más de 40 libras o que tenga la estatura de 4 pies 9 pulgadas puede estar nomás un cinturón normal como para los adultos. Y si tiene preguntas acerca de los asientos de seguridad, puede encontrar estos folletos en oficinas del gobierno y de servicio social en todo el estado. Y están en español y tienen importante información de cómo mantener a los niños seguros dentro de un vehículo. Regresamos contigo, Sandra. Regresamos contigo, ayúdame el momento lo que nos hace ante el resto con respecto ne vemos antes. repersonar sobre cinturón, ayúdame, mejor matanque por noche, hoy lo que hacemos antes de tono yدا.